Y bueno, continuamos con la información nacional porque el conjunto brasileño en el gremio de Porto Alegre ya se encuentra en el país justamente para adaptarse previo a lo que serán los encuentros por supuesto con respecto a el repechaje Copa Libertadores. A continuación, una impresión de la información por supuesto al respecto y sobre todo novedades del conjunto brasileño que ya se encuentra en Ecuador. Con la Copa Libertadores en La Mira, gremio de Porto Alegre realiza trabajos a doble jornada en la altura de Quito, de modo de superar en el partido de ida a Liga Deportiva Universitaria. De igual manera y conscientes de que los partidos preparatorios en territorio ecuatoriano le servirán para llegar en óptimas condiciones al cotejo, los elementos brasileros analizan a priori los dos cotejos con Independiente. Sí, con certeza, ¿no? Pero a gente viene para acá, ¿no? Focado para poder terminar bien esta pretemporada y para a gente poder encarar bien contra la equipo de LIDU. Pero no será factor determinante para el resultado del partido, ¿verdad? Tema altura. No, no. Un juego importante como este, la actitud no puede nos atrapalhar, entonces a gente ya llegó un poco antes para a gente poder ir adaptando, para a gente no tener ningún de estos tipos de problemas durante el juego. Una llave compleja y una definición que empezará en el estadio de Casa Blanca con arbitraje colombiano liderado por Wilma Roldán. En Quito informa, Soledad Rodríguez.